¡Cinco flores para la madrina Nati! ¡Se asustó! ¡Ahora sí! ¡Se asustó! ¡Se asustó, Dennis! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la alegría! ¡Hoy brindamos por nuestros padrinos! ¡Por nuestros padrinos! ¡La familia Minara! ¡Madrina usando Minaya! ¡Cuán la hija guamán! ¡Los hermanos! ¡Binaria! ¡Los padrinos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cinco flores necesitas! ¡Para un concierto con tu madre! ¡Se asustó a la madrina! ¡Cosa tranquila y casita! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora! ¡Cinco flores que yo tengo! ¡Todo yo te tengo marchitado! ¡Ya no tengo cinco flores! ¡Todo yo tengo que adorcir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cinco flores! ¡Yo tuve cinco! ¡Todos están marchitados! ¡Empezando por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡De tus ojos y los míos! ¡Volvaremos un recuerdo! ¡De tus tuyos morirán! ¡De los míos por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, te necesitas ir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila chonito! ¡Baila no más! ¡Baila chonito! ¡Baila no más! ¡Si no es ahora! ¿Cuándo será? ¡Si no es ahora! ¿Quién será? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vamos a Mila Minaya! ¡Hoy estoy con el dolor y mi corazón! ¡Con el cariño! ¡Con el respeto! ¡Para todos ustedes, familia Minaya! ¡Bordadoría Flores! ¡Woo! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Woo! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Jugo! ¡Padrino Juan Carlos Minaya! ¡Woo! ¡Así se toma! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Dale, dale! ¡Para salud! ¡Padrina Nati! ¡Pierta no hay ni! ¡Carmen Osorio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias por ese cariño! ¡Comida Minaya Aguita! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bello Juan Carlos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vive la vida! ¡Gracias en la vida! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Doriza aquí! ¡Eso! ¡Siquita Kiwi! Siquita Kiwi Siquita Kiwi ¡Siquita Kiwi! ¡Gibini! 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 ¡Eso! ¡Sácale conejo! Sácale conejo Pero no me verbas a ser conejo De verdad ¡Lo traigo! ¡Lo traigo! Tensón, tensón, tensón Una batida, otra batida, una batida ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Es, es! ¡Musicita no llores! Ya no puedo, ya no jalo Ya no puedo, ya no jalo ¿Cómo? Ahora sí ¡Dale, dale! ¡Mira cómo baila! ¡Cómo lucecita luz! ¡Date mi naida! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Ana María, guapá! ¡No hay ni pequeña, Carmen González! ¡Puro chicas, por Dios! ¡Y los hombres cristianos! ¡No les ha cristianos! ¡Eso! 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 Léganse.